Esta mirada evoca el recuerdo de un Xochimilco que ya no está. El agua estaba limpia, había peces de colores y todavía hasta nos comíamos los peces. Pues mucha tristeza al ver cómo está acabando mi lugar, mi tierra. A través de los años, la contaminación y la explotación del agua se han apropiado de estos canales, en donde hoy te encuentras ropa tirada sobre los pastos secos que deberían de lucir verdes, excremento en las banquetas, basura en las trajineras y lamentablemente también en la zona lacustre. Ya no es lo mismo que antes, ya también muchos canales ya se secaron. Y estar drogados así tampoco es una buena imagen, ¿cierto? Y es que la delincuencia y el vicio también se han apoderado de la zona. Completamente drogados y como usted se da cuenta, pues es vía pública. Entre las aguas grises y las trajineras abandonadas, un par de patos nadan, mientras uno que otro turista en tres semanas visita lo que desde 1987 es considerado patrimonio de la humanidad. Más limpieza, porque abajo se ven botellas, se ven vasos, se ven muchas cosas. El presidente de la Asociación Civil por Amor a Xochimilco le exige al gobierno que no se olviden de este lugar. Por amor a Xochimilco, que se voltee a ver más por parte de las autoridades esta zona tan importante para toda la Ciudad de México. Y esta cascada, que parecería parte del paisaje natural de Xochimilco, es agua de drenaje de todas estas casas que se encuentran alrededor del canal, que no cuentan con los servicios y el desperdicio termina en el canal. Triste, ¿no?, de ver cómo Xochimilco se va acabando. Pues sí, nos ha afectado mucho por la basura. Eso es lo que más nos ha dañado a nosotros. Hay lugares donde sí huele feo, donde sí llega a caer lo que a veces es bueno, lo que es drenaje. Los vecinos se justifican asegurando que las autoridades no les ponen drenaje. Hemos pedido, hemos ido a toda la delegación y nunca nos han hecho caso. Sí, luego se llegan a enfermar por la misma infección, pero como le digo, no nos dan el servicio. ¿Qué podemos hacer? Hasta parece que nos tienen olvidados. Pese a todo esto, las chinampas de Xochimilco y su folclor es un referente histórico, cultural y turístico a nivel mundial, al cual valdría la pena regresarle un poquito de lo mucho que nos ha dado a través de la historia. Jimena Duarte sale el sol. Oye, qué triste, yo me acuerdo hace no mucho tiempo que íbamos en la prepa y eso, y íbamos a las trajineras un viernes y eso, y no estaba tan sucio. No hace mucho tiempo, perdón. Pues no hace mucho tiempo, hace unos 35 años. No, 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 hace relativamente poco para el estado en el que está ahora, ¿no? Yo me pregunto, y ahí vendría la pregunta, ¿qué pasa con el presupuesto, Carlos, que la autoridad tendría que invertir para rehabilitar Xochimilco y que sí existe? ¿A dónde va a parar? Y por otro lado, me quedo pensando profundamente, desde el día de ayer que estuvimos ahí, se supone que Xochimilco lo quieren registrar como una marca ya específica, porque en Tamaulipas y también en Cancún hay otro Xochimilco. Algo Xochimilco. Así es, que lo están imitando. En lugar de preocuparse por eso, señores, mejor preocúpense por limpiarlo, porque no haya delincuencia. Ahora te voy a decir que los de Cancún y esos son hechos. Exacto, no son naturales. Con máquinas se hicieron, no es nada natural. El de aquí es natural y lo estamos perdiendo. Entonces, ahí está el llamado de atención para las autoridades y también para los turistas, porque muchas veces te das cuenta que el mismo turista o las mismas personas que van ahí aventando la basura con tremendo cinismo. Sí, pero si también ven que los mismos de casa están haciendo eso, pues para ellos es fácil. Tenemos que poner el ejemplo nosotros. Ahí está, pues ahí está el qué pasa del día de hoy.